Un día yo visité, ay un día yo visité Una aldea en Betania y en una gruta encontré un mozo Él se llamaba Lázaro José y le dije Cuando te pare, ven y baila mi huevo en foco Un día yo visité, ay un día yo visité Una aldea en Betania y en una gruta encontré un mozo Él se llamaba Lázaro José y le dije Cuando te pare, ven y baila mi huevo en foco Levántate Lázaro, ven y baila mi huevo en foco Levántate Lázaro, ven y baila mi huevo en foco Levántate Lázaro, ven y baila mi huevo en foco Ahí en Betania Lázaro murió, Jesucristo lo levantó Levántate Lázaro, ven y baila mi huevo en foco Sus hermanas lloraba y el milagro sucedió Levántate Lázaro, ven y baila mi huevo en foco Ay ven y baila mi huevo en foco Ven y baila como hago yo Levántate Lázaro, ven y baila mi huevo en foco Levántate Lázaro, ven y baila mi huevo en foco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!